Hermoso cariño No puedo evitar Y quiero gritarlo Hermoso cariño Que Dios ha mandado No puedo evitar Hermoso cariño Que Dios ha mandado Hermoso cariño 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 Tú, como piedra preciosa, como divina joya, valioso de verdad. Tú, como piedra preciosa, como piedra preciosa, como piedra preciosa, como piedra preciosa, valioso de verdad. Tú, como piedra preciosa, como piedra preciosa, como piedra preciosa, valioso de verdad. Tú, como piedra preciosa, como piedra preciosa, valioso de verdad. Tú, como piedra preciosa, valioso de verdad. Tú, como piedra preciosa, valioso de verdad. Tú, como piedra preciosa, valioso de verdad. ¡Gracias!